La tertulia económica, por lo menos en esta parte, me sabe mal, no diferir con ninguno de las cosas que decir. Solo aportar dos datos más a este escándalo o a esta vergüenza que dice el Partido Socialista, que es el modelo económico, que para mí no lo es. Primero, como buen socialista, todos los socialistas se acogen al dato bueno y se olvidan que realmente en España hay mucha gente en el paro, que es que eso es lo triste. O sea, felicitarse por tener unas tasas de paro altísimas, de verdad, hay que hacérselo mirar. Segundo, 95.000 personas más están hoy en empleo público que antes de la pandemia. Esto es terrible. Esto demuestra que no ha habido una buena gestión económica por parte del gobierno, sino que ha sido una agencia de colocación y de chiringuitos de amigos. Que eso no hace economía productiva, que es lo que en este momento necesita España. Y tercero, muy preocupado por lo que va a venir. Y ya con esto termino. La FED ha dicho, y ya se sabe, que va a subir tipos de interés este año. Tres veces lo va a hacer, a razón de 25 puntos básicos, y el Banco Central Europeo lo va a hacer también. Eso más la retirada de estímulos, más toda la tormenta que ya han comentado mis compañeros. En fin, que Dios nos pide confesaros a partir del segundo trimestre de este año. Bueno, era una primera referencia obligada hablar del dato de desempleo.